Miss New Mexico Beauty Latina es una celebración de cultura, tradición y liderazgo, empoderando a todas nuestras participantes en su crecimiento personal y profesional, siendo una inspiración para nuestra comunidad. Celebramos nuestros logros y compartimos nuestros sueños. We support culture, social, and community events as volunteers. We are entrepreneurial women. Somos mujeres emprendedoras. Somos empresarias. Ingenieros químicos. Correct community health care workers. Marine students and heart workers. Somos Latinas. Niñas con sueños y metas. Girls with dreams and goals. Proud of our culture, we celebrate our traditions. Orgullosos de nuestra cultura, celebramos nuestras tradiciones. naturaleza. Olrite to you from the United States And, you know what to do. And, you know what to do? Ad Miss New Mexico, Beauty Latinas, our culture, our traditions, our voice. Join our program and celebrate with us the pride of being Latinas and making a difference. We are Latinas Empoderando Latinas. Somos Latinas. Yo soy Latina. Somos Latinas. Somos Latinas. We are Latinas. Somos Latinas. We are Latinas. Somos Latinas. Somos Latinas. Somos Latinas. Gracias.